La reivindicación feminista parecía haberse dormido durante años. Movimientos como el de las actrices de Hollywood, Me Too, o el que se ha enfrentado a violaciones como las de la manada, han sacado del letargo a un movimiento que consiguió logros tan importantes como el voto femenino, que en España logró la diputada Clara Campoamor en tiempos de la Segunda República. Proponemos tres ejemplos que siguen la senda de Clara Campoamor. Ruth Rubio es penalista y su trabajo teórico ha servido a activistas y abogados de los derechos humanos para acorralar a señores de la guerra que atentan contra las mujeres en los conflictos. El Tribunal Penal Internacional de La Haya ha reconocido su labor y su nombre estará en un muro para la sede. Marc Ambrouillet es una mujer transexual y organizó en 1978, ante una Sevilla estupefacta, la primera manifestación de este colectivo. Además, ha batallado durante más de 30 años por sus derechos, que no se comenzaron a plasmar hasta hace una década. En toda una vida las familias han pasado de repudiar a sus hijas transexuales a apoyarlas, pero en medio ha habido mucho sufrimiento y violencia. Por último, Rocío Martín es una trabajadora de los comedores escolares, donde no puede aspirar más que a contratos de cuatro horas y donde abundan los de solo dos y salarios de 300 euros al mes, muchas veces el único dinero que entra en una familia. El trabajo en precario afecta a miles de sevillanas que se quejan de los concursos draconianos de las empresas que cuidan de los ancianos o los niños. Estas tres voces son otras tres ramificaciones de la lucha por la igualdad de las mujeres, que todavía tiene muchas cabezas duras que ablandar. Gracias por ver el video.